Hola chavales, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y estoy aquí con... Hola chavales, ahí tenemos a José Hoy vamos a ver a Pera porque vamos a hacer una cosita que alguien comentó en el vídeo donde hinchábamos las ruedas de la BMX con Helio Este comentario tuvo muchos likes y digo pues vamos a tener que hacerlo porque muchos de vosotros lo habéis pedido y queréis que lo haga Así que cuéntale a José que vamos a hacer hoy Hoy pues vamos a hinchar las ruedas de la bici con agua y a probarla a ver si pesa mucho o que tal va ¿Tú qué crees que puede pasar? Yo creo que va a pesar una tonelada, va a pesar más de lo normal Yo también quiero eso pero ¿crees que vamos a poder hacer trucos? Sí, sí, con mucho más peso pero no puedo dar Yo lo que creo Levantándola así, ¿no? Yo lo que creo es que cuando vayamos a estar hinchadas con agua pues el agua hace movimientos cuando frenamos y demás y nos va a empujar un poco Así que va a estar muy divertido yo creo y nada, tengo muchas ganas de probarlo ya Pero José también os va a decir una cosa y es que hacen falta una serie de likes para este vídeo Por hacer este reto y para seguir haciendo retos de este tipo ¿Cuántos likes tú crees que debemos superar para seguir haciendo este tipo de retos? Este tipo de retos loco Tenemos que superar 15.000 likes ¿15.000 likes? ¿Ya habéis escuchado 15.000 likes? Yo no digo nada, lo ha dicho José así que 15.000 likes es una buena cifra Y vamos a poder superarla segurísimo Bueno, ya estamos aquí en el taller y he montado la bici aquí encima Vamos a ver, primera parte, quitar la pintura Vamos a intentar quitar la pintura de la bici y a ver si la podemos quitar con la bici montada O si es mejor quitarla desmontando toda la bici como cuando la pintamos Empezamos haciendo un agujerito pequeño En este caso ya estaba hecho Entonces voy a intentar quitarlo de este lado todo así Mirad como sale Lo único que claro, si queremos que aguante un poco más Tenemos que meterle barniz ¿Veis? ¿Veis así? Y mirad como va saliendo Es como si fuese un guante ¿Sabes un guante? Tiene la roja debajo de la había puesto Mirad lo que acabamos de crear Una goma de pollo, mirad esto como ha quedado Es increíble chavales como se puede arrancar de fácil la pintura Mirad, ya está quitada El pre se ha quedado flipando cuando lo ha visto Y la caja pedalier pensaba que tenía que desmontar el plato por lo menos Pero como veis puedo arrancarlo desde aquí y ya está No se puede desmontar, lo único que hay que desmontar eso sí Es la rueda trasera para poder quitar donde está el pec la pintura Bueno, ya estamos con Pera en el taller Ha venido por aquí ya Buenos días He entrado yo ahí antes que él a quitar la pintura de la bici Pero bueno, ahora vamos a ponernos con el tema de hinchar las ruedas con agua A petición vuestra Salió este vídeo y la verdad que me apetece mucho serlo Bueno, lo primero será Vamos a quitar el obús, ¿vale? El obús es la parte interior de la válvula ¿Vale? Aquí dentro Cuando pinchas aquí A ver que sale el aire Esta pieza se puede desmontar Mucha gente no lo sabe pero se puede desmontar Entonces bueno, nos hace falta Ahora que lo pienso, nunca hemos hablado de esto Nunca hemos hablado en ningún vídeo De las válvulas Sobre las válvulas Eso es algo que mira, que podemos hacer hoy Bueno, la herramienta no deja de ser una pieza con una ranura adentro, ¿vale? Esta es una pieza ya específica para las válvulas Para limpiarlas o para hacer la rosca Pero bueno, que lo podéis hacer vosotros haciendo esta parte de aquí Que es muy simple Se pone esto aquí, se busca la piecita y se va girando Esto es lo que se dice el obús ¿Vale? Y algunas veces esto se rompe O se queda enganchado y no se mueve ¿Vale? Pues es... Lo único que tenemos que hacer es cambiar esta pieza ¿Veis que esto se mueve un poquitín? ¿Vale? Cuando tú metes aire a presión Esta pieza cierra hacia adentro Y por aquí dentro se mete el aire Cuando dejamos, se cierra Claro, si esta pieza está oxidada O tiene mucho juego O esta gomita de aquí Cede o se pudre Pierde aire por la válvula ¿Vale? Entonces esto tiene que estar súper bien apretado Porque si no, puede perder aire por aquí Claro, yo aquí el compresor que tenemos es de aire No es de agua Entonces le propuse a Adriel Que yo creo que la solución buena sería quitar el obús Y meter el aire Perdón, el agua Por aquí Pero claro, ¿cómo metemos el agua por aquí? Ya acaba aquí de venir el brother Con la súper herramienta ¿Vale? Que ha ido a la farmacia Porque yo... Esta es perfecta, ¿vale? Yo creo Sí, porque la otra que me ha dicho Tiene una cosa así Entonces lo que iremos será Poco a poco Nada, metiendo agua Así, ¿vale? ¿Qué pasa? No la meteremos así Porque así lo que haremos es llenar rápidamente De esta superficie y nos saldrá Entonces la llenaremos así Iremos tirando el agua hacia arriba Para que el agua cuando llega aquí arriba Se distribuya Y nos llene toda la cámara Y a ver qué pasa Cuando me veis esto Pues estuve buscando información por internet Y leí que se lo hacen a los tractores Como se vuelcan con facilidad Pues le ponen agua Para que pesen más las ruedas Y el moverse encima de la tierra Pues quede más estable Aquí, como veis Si hacemos un reto Lo hacemos bien Con poder aquí en el taller Todo muy técnico Limpio, limpio Y encima Comprendemos un poco Sobre el tema de La parte interna de la válvula Así que... Sí, parece Muchas veces, ¿no? Parece como que ya está todo Lo sabemos todo, ¿no? Pero hay muchas peñas Picecitas Muchas peñas cosas como esto Que llevamos que más de un año Grabando tú y yo juntos Y nunca hemos hablado nunca Y esto es vital Esto es una pieza Que las llevan Todas las bicis del mundo Mountain bike, carretera ¿Vale? Que es la válvula La parte de la válvula Es súper importante Este es en plan Pablo Motos, ¿no? El de... ¿Vale? A ver, lo metemos aquí Y tiramos con fuerza para arriba Bueno, pues sí Funciona Sí, entra perfectamente Muy bien, muy bien ¿Es recomendable hacer esto Cualquier persona lo haga en su casa? A ver, como estáis viendo Es súper fácil Que no vas... Pero interiormente dentro del... Ah, a ver, no pasa nada Esa, esa... A ver, no pasa nada Esa agua Yo creo que no va a tener ningún beneficio En la BMX Beneficio seguro que no Beneficio va a pesar más Con lo cual es una tontería Pero no estaremos utilizando Ningún producto químico Ni abrasivo, ¿vale? Con lo cual simplemente es agua Después cuando os canséis Quitáis el obus otra vez Desmontamos la cámara Quitamos el agua Y ya está Y como está dentro de la cámara Si se pudre algo Se pudre la cámara No se pudre la cubierta tampoco Exacto Entonces, lo que yo recomiendo Es que miréis el vídeo Os la pasáis bien Y ya está Y montar BMX normal Esto lo hacemos más en el taller Para que veáis cosas así raras Bueno, ahora ya hemos visto que funciona Vamos al patio Que tengo una manguera Vale A ver si... Chavales, para que veáis que no es fake Y que todo es real Voy a quitar el dedo de aquí Que estoy tapando el agua Mirad cómo está, ¿eh? Todo esto es agua Voy a quitar el dedo de aquí Y voy a poner el obus Mirad Está a pietar de agua Y lo más rápido es poner Una manguera pequeña Y empujar el agua a presión Como veis Ahora lo que hay es solamente agua Y está un poco blanda Así que hay que ponerle aire Para que coja la presión correcta Pero muy poco aire Porque en realidad Como se oye, ¿eh? Sí Ya está, ya está Sí Ya, claro Lo que pasa es que aquí ya le ha mandado aire Ahí ya, agua Agua, ahora que... Cuidado ¿Ves? Ya hay luego por arriba Ya está Vale, perfecto Ya lo tenemos Pero esto pesa Buah, chaval Escuchar, escuchar A ver si se escucha bien Bueno, ya acabo de montar las ruedas Y... José Levanta la bici A ver Qué tal De peso Mira, levántala Levántala tu va Hostia Esto... Con curso de Bannis Es que te pones Eh, chicos No apuntas a gimnasio Desapuntaos de gimnasio Hinchad las ruedas con agua Te pones No hay mazas, ¿eh? Hostia ¿Qué? ¿Dos kilos? ¿Más? ¿O tres? ¿O cuatro? Te digo que cuatro Cuatro kilos Yo de cuatro más Te lo digo Por cierto, y ahora veis La bici como ha quedado Con las cubiertas azules Y todo lo demás negro Con cromado Ya me diréis en los comentarios Que os parece Si os gustaba más con gris Si os gusta más así Bueno, chavales Ahora sí Vamos a ir a la bici Y nos vamos a ir a la calle ¿Recordáis que cuando yo Cogía mi bici La levantaba y la soltaba Rebotaba un montón Porque estaba super hecha De las ruedas Pues mirad ahora Cómo suena Y no se levanta en nada Cuesta un montonazo Acelerar y cuesta un montonazo Frenar con ella Es como que Cuando frenas el agua Te empujas adelante Y cuando aceleras el agua Está como Haciéndote hacia atrás Buah, llevo un rato que daleando Y estoy muerto O sea, me huele un montón todo Porque no se puede tirar con la bici No es que no tira Bueno, vamos a probarla aquí en el parque Que hemos venido aquí a la Marbella Y a ver Si puedo meterme aunque sea en el bowl ¿Qué nombre es? Gerard Gerard Y lo puedo probar ¿Sí? Le quitamos la pata Y cabra Y... ¿Qué será de aquí? Y ya está Tiene la pata fuerte La más tranquila Estaba con la noche fuerte Y si vas así Es para irnos tranquila Ah, vale Y así es para irnos tranquila Vámonos, venga Vámonos Vale, basta fuerte, ¿eh? ¡Ahí, Luis! Tío, así que tira, ¿eh? ¡Qué tío! ¡Ahí, Luis! ¡Hola, tío! Está tuve de guapo ¿Quién es uno de estos, eh? Tira un montón, tío Pensaba que tiraba menos Pero, joder Bueno, me ha dejado probar su scooter Así que lo voy a dejar probar mi BMX Si ahora te toca a ti Tomás, ¿hace el BMX? ¿Sorquete o algo? ¿O scooter? Sí, el BMX lo... Ah, ¿hace el BMX? Pero... ¿Hace el bmx? Sí Vale, pues esto es un bmx Vamos a ver qué tal la sienta en la bici ¿Está bien? ¿Está bien o qué? ¿Está bien? Está flipando, ¿eh? ¿Está bien? Lo que pasa es que la asiento un poquito... Me pesa un poco, pero... ¿Eh? Me pesa un poco, pero está bien, ¿eh? Ya, yo noto que pesa un poquito también, no sé por qué será. Supongo que... Sí, es coger fuerza. Yo no sé nada, ¿eh? ¿Pesas nada de MX? Que va. A ver, pesa un poquito más lo de MX, pero... Ya sé de ya. ¡Solo! A ver, pone un bonifopo, ¿eh? A mí te mata, ¿eh? Pero aquí, aquí, le has falta la cámara o no? No, no, no. Otro, otro. Otro, otro, otro. ¡Hala! Es que no sé nada. Pesa, ¿eh? Mucho. Pesa mucho. A ver, pruébate el scooter. Prueba, no sé, a un whip. No, he probado el whip. Ahora es cuando te sale y tienes el don del scooter. Bueno, no grabo ni nada con... ¡Oh! Ya si lo hace y que no... Ya lo tienes. Es la TVBX y el scooter y no planta. ¡Venga, mamá! ¡A que me enseñan! ¡Ah, no! Te ha hecho, te ha hecho. ¡Wiii! Yo nunca hice acusión. Pues la sala. ¡Hotan sí! Vale, vamos a explicárselo ya A ver, es que la gracia del video de hoy Es que la bici está La rueda está en el carro Ahora no va a salir Vale, va chavales, vamos a probar en el bol Voy a intentar hacer una vuelta en el bol Y luego salir a la situación que son barcos Parece que llega el tiendra en las ruedas Vale, vamos a probar el maletín No se puede, tío Suspirame Como un plomo, tío Yo no tengo pesadilla Y yo no puedo hacer mucho ¡Vamos! Vale, yo te lo comisto Tiene tortex al revés, tío Vamos a probar el bol Vamos a hacer un buro con esta MX Vale, que es la de forne Que lleva aire Lo normal versus la mía que lleva agua. Chavales, acabamos de vaciar la rueda delantera y no la he grabado y mirar como he puesto mirar la que afas. Mirar el pantalón. Porque ha salido un chorro increíble. Ir al taller para echarle aire a presión que con el aire a presión se seca toda la rueda así no se oxida ni se pudre la cubierta. Y una vez esté todo seco ya la vamos a volver a hinchar y la vamos a dejar toda montada. Una venta, tío. Me paro de abrir agua, tío. Yo no lo sentadito estaba, tío. Es una fuente, tío. Me bebe un poquito de agua. Bueno, chavales, ya estamos en casa ya. Hemos deshinchado las ruedas de agua, ya habéis visto. Y hemos puesto aire otra vez. Como veis, este ha sido el reto. Hemos llenado las dos ruedas de agua. Hemos probado saltar con ella. La verdad ha sido divertido, raro. Y vosotros habéis visto algo diferente, ¿no? Que no habéis visto nunca. Espero que os haya gustado mucho. Que le deis mucho apoyo a este vídeo. Sobre todo muchos likes. Dejad en los comentarios de que os ha parecido. Y ahora José os va a dar los saludos. Empezamos por Agus Mit. Saludos también para DeusCRNBLS. Saludos para Mati Fontana. Saludos para KMGamerIT. Saludos para GameOver. Saludos para Joel Mena. Saludos a Quique Blocks. Saludos a Fernández Rodríguez. Saludos a Juan Miguel Martínez Vargas. Saludos a Felipe Arisa. Me encanta ver todos tus vídeos. Me entretienes mucho. Y no dejo de ver ninguno. Y por último, saludos a Brian Luna. Bueno chavales y hasta aquí los saludos. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.